Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste y yo te quise Pero ya no puede ser Hola Ana, ¿cuál ha sido tu último trabajo? I don't understand O sea que no eres de España I don't speak Spanish Verás es que no puedo hacerte una entrevista Si ni eres de aquí ni hablas mi idioma I don't understand I'm sorry I'm sorry I'm sorry I don't know what I'm saying Rompamos el contrato De nuestro amor barato Queremos como amigos Y brindemos por los dos Gracias por ver el video